tu mañana va y cachicha vamos a ver un vídeo del torito hay el torito dando gritos le tengo un consejo hay toras costa hoy mi formación familiar y cristiana no me permite expresar todo lo que siento aquí le pido a dios que me acompañe la tolerancia durante el trayecto de mis palabras cuando la perversidad y el odio se unen son demoledor pero cuando usted acompaña de la mediocridad se convierte en letal desde ayer mi familia y yo hemos vivido lo que es esa embestida de tal de los periódicos que se esconden detrás de un celular o de una computadora para expresar todo lo que se le ocurra todo lo que piense sin investigar sin preguntar sin saber si usted tiene hijos si su madre está viva y si usted es esa yo tengo 30 años de carrera interrumpida 30 años de trasnoche de mala noche de no saber lo que es dormir 5 horas 4 cuando lo normal son mucho y yo me pregunto honorables bueno ahí está Héctor Acosta que ha estado ha estado los últimos días bajo el fuego y el escrutinio público incluyendo la ex esposa de Mozart que le gusta más el sonido que a él que a él que eso es mucho decir diciendo que a ella también le tiró privado se lo preguntaron bueno y ella respondió mire 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 don José mire don José esto que yo voy a decir ahora por favor cortenlo y súmalo a cachicha y etiquétenselo al torito por favor lo que yo voy a decir ahora mire maestro Héctor Acosta mire le voy a decir lo siguiente maestro y un consejo sano de una persona que le admira mucho y que le tiene mucho cariño a usted yo toda mi vida he seguido su trayectoria como muchos dominicanos y entiendo que usted es una gloria de este país independientemente de los defectos y las debilidades que usted tiene como político yo pienso que usted está maltratando su imagen en el campo de la política y maltratando su trayectoria y es algo que usted no necesita pienso yo además de eso maestro pienso yo que en los últimos días el hecho de usted estar tan expuesto todos los días a los medios de comunicación a estar escribiendo tantas cosas por las redes eso le ha estado generando a usted cierto cierto daño en su imagen en su trayectoria mi recomendación maestro es que se tome una pausa mire retírese de las redes un par de días retírese de los medios oiga usted no necesita eso maestro usted es una gloria ya de este país déjele eso a la gente que anda buscando sonidos retírese un poco maestro usted verá que usted va a respirar y después usted va a venir con nuevos aires retírese un poco de eso los artistas Manuel que se meten a la política en este país lamentablemente han fracasado y entonces maestro está necesitando alguien que lo asesore que lo aconsegue entonces empieza el tema del descrédito en el ámbito político y la gente también empieza a perderle el respeto como artista y miren lo que pasó con Sergio Vargas o sea quien no quiere a Sergio Vargas y su merengue y todo el mundo loco con Sergio Vargas se metió al congreso y la gente empezó a sentir desprecio por él porque como político fracasó y entonces eso se lleva al escenario artístico entonces es una pena que el dorito uno que disfruta tanto su música que lo respeta tanto tenga que verse envuelto en esto porque su carrera no es de político es de artista y ustedes creen que porque tienen esa popularidad de artistas la pueden llevar al plano político y fracasan y eso entonces le embarra toda su trayectoria política es muy lamentable un hombre querido por el pueblo y yo le voy a decir una cosa en ese expediente se mencionan dos artistas más ahí yo vi mencionaron a la Jace mencionaron a Gillo claro que tocaron unas fiestas pero ahí se menciona el dorito de refilón entonces yo vamos con el contenido por eso escúchame un segundo yo pienso que hay que ponerle asunto a eso mucho asunto yo no sé si espectáculos públicos yo no sé quién pero hay que ponerle mucho asunto a eso usted no puede estar persiguiendo narcotraficantes por lavado y al mismo tiempo los artistas tocándole fiestas recibiendo dinero que es de lavado ahí se mencionaron pero entonces ya han entrado al dorito hay muchísimas cosas que se mencionan ahí que hay que cuestionar vamos a ver la encuesta la encuesta de Twitter a ver qué dice la encuesta de Twitter ay 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 si las elecciones fueran hoy el presidente tendría asegurada su reelección mírala ahí 53% en primera vuelta nos vamos otra vez 53% 47% eso está cerrado bueno en primera vuelta es con 50% más a esa encuesta a esa encuesta nada más le hace falta una sola cosa venga a complicar la vaina a buscarle la quinta pata eso no son votos profesora esa encuesta nada más le hace falta una sola cosa eso te dice a ti que la mitad de la población hoy no está de acuerdo con que él se realice pero la primera el primer requisito para tú votar por una persona ¿sabe cuál es? tener la intención ahí hay la intención de un 53% profesora esa encuesta nada más le hace falta una sola cosa en primera vuelta ¿sabe cuál es lo que le falta? que el amigo diga los ingreídos del palacio es para afuera que van es lo único que le falta a esa encuesta tu mañana bye cachicha ¿sabe cuál es lo que le falta? ry